Soy Xavier Canalis de Hostel Tour, estamos en directo en Fitur y nos acompaña la ministra de Turismo de Grecia, Elena Conturán, con la que vamos a hablar sobre las perspectivas turísticas de este destino de plena actualidad. Primero me gustaría preguntarte qué crees que ha beneficiado y qué crees que ha perjudicado al turismo griego en 2015 y luego hablaremos ya un poco del 2016. Teníamos de verdad un muy buen año, el 2015 era el mejor año de turismo griego. Hemos tenido un récord de llegadas, 26 millones y medio, comparar con el 2014 que teníamos 22 millones. Y además, 14, 500 millones de ingresos, cuanto en el 2014 teníamos 13, 500 millones de ingresos. Para nosotros es muy importante porque tenemos el turismo, es el 20% de PIB. Y además, de trabajo de más de un millón y medio de, ¿cómo se llama?, directo e indirecto. Entonces, como entiende, el turismo para Grecia es muy importante por la economía grieca. Y estamos muy, muy contentos porque 2015 era un año que mucha gente ha elegido de venir a Grecia y ayudar a los momentos un poco difíciles que hemos pasado y seguimos pasar con la economía. Lo que queremos es que, como tenemos una estrategia que hemos empleado, que ya ha tenido éxito, de continuar para los próximos dos o tres años, porque esta estrategia es para el futuro, de conseguir 2016, de ser un año mejor, hasta el 2018, que mi visión es Grecia, de estar y estabilizar dentro de cinco más populares destinaciones, al menos en Europa. Muchas gracias. Vamos a continuar la entrevista y a los lectores de Hostetour. Les recuerdo que podrán leer el contenido completo en hostetour.com. Muchas gracias.